Música Y los polvos arriba Sabor Todas las chicas somos que invitar Una bella sola pelada Junto a mis amigos Queremos bailar La canción de tambores Vamos a cantar El ritmo de julia Vamos a bailar toda la noche ¡Qué felicidad! ¡Decimos fuerte! Vamos todos a bailar Haciendo palmas Vamos a cantar La vida, la vida Te vas a poder Con ese ritmo Vas a enloquecer Vamos todos a bailar Haciendo palmas Vamos a cantar La vida, la vida Te vas a poder Con ese ritmo Vas a enloquecer Con la copia, copia, copia De verdad Con la copia, copia, copia De verdad Palmas, palmas Palmas arriba Que sea Y donde están los hombres Un orgullo a los hombres Los hombres fieles Como yo Que sea Que sea Que sea Que sea Pólo que no Miren Chabuta Pólo que no ¡Oh! La vida, la vida Con la copia, la vida Y una derecha No la pela Con mis amigos Queremos bailar Haciendo el amor Vamos a cantar Con ritmo de su piano Vamos a bailar Toda la noche ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Ja! Y decimos vuelta ¡A ver! ¡Gente! Vamos todos Vamos a bailar Haciendo mamá Vamos a cantar Te pita, te pita Te vas a poder Con ese ritmo Vas a enloquecer Vamos todos Vamos a bailar Haciendo mamá Vamos a cantar Te pita, te pita Te vas a poder Con ese ritmo Vas a enloquecer Con la cumbia Cumbia, cumbia ¡Ey! Con la cumbia Cumbia, cumbia De verdad ¡De verdad! ¡Ja! ¡Lucha! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y seguimos! ¡Bien! ¡Y seguimos con las palmas Y arriba Todo el mundo Hacemos palmas Palmas arriba El roble ¡No me dan a mujeres fieles! ¡Uh! ¡Y esa va a ser ¡Esa! Chiquitrita Yo me quería Chiquitrita ¡Me dasas Y sí Aquella noche Yo me amé Y perdiqué mi corazón Y en la noche nos amamos con yo Chiquitrina, fuerte Chiquitrina, alejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado, pero igual Yo te sigo amando Ok Fue como una raza de amor Me enamoró y tu solito me dejó Y se marchó Fue como una raza de amor Me enamoró y tu solito me dejó Palmas, palmas arriba Para que ahorita se lleno Señor Jesús, Señor Jesús Cuéntame Chiquitrina, fuerte Chiquitrina, alejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado, pero igual Yo te sigo amando La abuelita, la abuelita, la abuelita, la abuelita Y tu solito me dejó Y se marchó Fue como una raza de amor Me enamoró y tu solito me dejó Y se marchó O sea, me enamoró y tu solito me dejó Y te fuiste de mi lado, y tu solito me dejó